¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de tenerlos a todos aquí. ¿Con ganas de ver y de que se estrena Nueva Tierra? Con muchas ganas. Con muchas ganas de compartir esto con la gente, con el público, con todos vosotros que estáis aquí, porque esto es un proyecto que está hecho con mucho amor, con mucha dedicación y además el tema habla de la naturaleza y para mí eso es algo muy especial que se tiene que compartir con todos. Estoy contenta, muy emocionada. ¿Cómo fue este rodaje para ti? A ver, este rodaje para mí fue increíble porque tuvimos la suerte de grabar en Galicia. Galicia al final es un lugar lleno de una naturaleza impresionante, bueno, como es la naturaleza, pero hay unos paisajes increíbles que fueron escenografía de Nueva Tierra y que nosotros, por lo menos yo como actriz, el estar ahí dentro motivaba todos mis espacios creativos dentro de mí, ¿sabes? O sea, hacía que me sintiera realmente dentro de una nueva tierra en la que yo era parte de una tribu y en la que todos los elementos de la naturaleza estaban ahí relacionados conmigo y con mi personaje. Entonces, para mí el haber grabado ahí fue una oportunidad, un regalo increíble. ¿Qué te llevas de este personaje? Uf, ya lo que le decía a tu compañera, me llevo tantas cosas. Mía es un personaje muy especial dentro de la historia. Mía significa amada por los dioses. Entonces, bueno, ya desde el significado del nombre para mí es muy importante porque al final ella significa un poco la unión de lo femenino y lo masculino dentro de la peli y creo que eso hoy en día también es muy importante, ¿no? Poder integrar esas dos partes incluso en ti personalmente como individuo y ella significa eso, significa esa unión, esa unión de la naturaleza con el ser humano, con el hombre, con la mujer y muchos otros elementos que no quiero decir porque entonces ya a lo mejor revelaría, pero para mí es un personaje, además es mi primer largometraje, entonces es muy especial. ¿Cómo es? O sea, imagínate que esto pasa en la vida real, metes esta sociedad distópica, que se quedas por una pandemia, tú ya tenés esta experiencia, ¿qué harías? ¡Guau! A ver, yo creo que lo primero que haría sería como, a ver, es difícil, ¿no? Pero no entrar en pánico, o sea, creo que apagaría la televisión, la radio, porque creo que los medios de comunicación a veces desinforman, entonces, bueno, a lo mejor no del todo la apagaría, pero intentaría como estar, tomar distancia de todo lo que se dice, no sé, o sea, alejarme obviamente de donde ocurre, irme a la naturaleza, refugiarme, comenzar a, es que no sé, decirlo a lo mejor es muy fácil, pero luego la realidad, claro, la realidad es que da miedo, ¿sabes? Que esto que conocemos se termine, pero lo que sí te puedo decir con seguridad es que seguramente sería para una evolución y seguramente a donde fuéramos y lo que resistiéramos sería la semilla para otros mundos y para otras personas más evolucionadas y que sin duda volverían al origen, o sea, regresarían a la naturaleza 100%. ¿Y por qué el espectador tiene que ver Nueva Tierra? A ver, yo creo que Nueva Tierra es una historia que no excluye a nadie, creo que cualquier ser humano, no como género, sino como ser humano, ve Nueva Tierra y se puede sentir identificado porque todos tenemos esa parte salvaje que muchas veces es domesticada, bueno, que la mayoría de las veces es domesticada y yo creo que es importante recordar. Yo creo que Nueva Tierra es para todos aquellos que quieren volver a sí mismos, que quieren ver ese camino hacia adentro, ese regreso al origen y que creo que a todos eso nos hace bien. Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado esto de Nueva Tierra y tengo muchas ganas de ver la película. Pues yo encantada de que la veas, la disfrutes y gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.